No me imagino Jamás podré vivir lo que he vivido Si no es contigo Siempre he querido Que sea tu dulce voz la que cada mañana Me acaricie al despertar ¿Cómo te explico? Que yo a mi vida no le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien Sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor ¿Qué voy a hacer con esas ganas? Si tú ya sabes que solo a tu lado No se me calman No pidas que algún día Yo te arranque de mi alma Si no es contigo No quiero nada Si no es contigo chiquitita No me gustaría despertar con nadie Siempre he querido Siempre he querido Que sea tu dulce voz la que cada mañana Me acaricie al despertar ¿Cómo te explico? Que yo a mi vida no le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien Sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor ¿Qué voy a hacer con esas ganas? Si tú ya sabes que solo a tu lado se me calman No pidas que algún día Yo te arranque de mi alma Si no es contigo Si no es contigo No quiero nada ¡Venga! 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 ¡Gracias!